No tengo más explicaciones No tengo más No tengo más explicaciones, no tengo más, no tengo más, no tengo más. Y ahora no tengo más explicaciones, te has ido de mí. Ahora puedo invitarte un ratito a mirar los barcos llegar. Los pájaros pasan por aquí. No te doy más complicaciones, no te doy más. No te doy más complicaciones, no te doy más, no te doy más, no te doy más. ¿Qué será que después de tu viaje vuelves siempre aquí? Pareciera como si quisieras mirarme. Y desde partí, todo el tiempo que pasé llorando me olvidé de mí. Que inoportuno ha sido tu regalo. Que inoportuno ha sido tu regalo. Con el viento se fue tu destino muy lejos de aquí. Todo el tiempo que pasé llorando me olvidé de mí. ¡Aplausos! Gracias.